Seguido va al parque de las palomas este. No, al monte. También allá, a Miguel, a ver las palomas de Castilla. Vente a Catedral. ¿Vas ahí al parque de un mambo? Sí, estos días. Echamos unos tacos. Mirate rápido. Que rápido, pon ese rollo. Pon ese rollo. Que rápido, pon ese rollo. El mero pupirri. El de la colita. Ah, sí. El pupirri de la colita. Ah, sí. Ya días no te veía. Ah, no. ¿Ya te echaste tu café? De al rato me he hecho el mío. 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 Yo hasta ahorita porque. Como quería terminar de cortar ahí la pared. Ya voy a terminar. Lo más unos. Unos diez minutos más para pintar con el rollo. Ah, no hombre. Dije que estaba aquí. Cortando el pelo. ¿Cuál pelo estabas cortando? ¿Este cuál pelo estabas cortando? Así se dice cuando uno. Pinta con la bro. Quitando el pelo estabas cortando? Ajá. 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 Y es que la pared estaba quitándome el pelo. ¿Eh? ¿Te has dejado crecer la colita? Ah, sí. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para, 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 para verme guapa. ¿Eh? Algo anda mal. Para, para, para verme guapa. ¿Eh? Algo anda mal. Para verme guapa. ¿Eh? Mira, a ver que eres mujer, ¿no? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. ¿Eh? Esquerrecha. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo ves esos colores, papá? Este. ¿Están bien, papá? Están bien, papá. Están bien los colores. Están bien los colores que están aquí. Que le está apagando a la pared. Están bien los colores. ¿Eh? Me estoy comiendo una hojita, mira. Este, hojita. ¿Eh? ¿Y cuántas, y cuántas hojas me lo hago yo? ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué bruto! Fue calicero. ¿Y cuántas hojas me lo hago yo? No, ¿eh? A ti le dijeron este pan. Ah. Hojita. No, hombre. Ahí hay un montón de hojitas. ¿Eh? ¿Eh? Mirad, un montón. Un montón de hojitas hay, mirad. ¿Eh? ¿Sí? Y este palo es por el palo. ¿Eh? ¿Eh? En el lado. Uh-huh. Estaba a verla, ¿eh? Estaba a verla, ¿eh? Estaba a verla. Estaba a verla. ¿Eh? Estaba a verla. ¿Todo el día va? ¿Todo el día? Todo el día va ¿Cuántas veces tomé aquí? Tres va Tres veces voy tomando desde que vine donde mi mamá Ah no hombre Si, tres veces voy tomando café Estás desvelando este va Estás desvelando este va Fíjate que cuando no tomo café me duele la cabeza Si, te quiero mucho café Si Tengo mucho café Por eso te da Tengo tanto café Mucho café No, al no tomar Al no tomar Al no tomar No hombre Si, al no tomar Si Al revés Al revés Voy a echar la pintura Porque quiero Quiero avanzar aquí Voy a ver Vamos a ver ¿Si? ¿Qué tal? ¿Si? Aquí está el Popirri que ha venido a verme Como estoy trabajando en esta pintada Pura niñita Pura niñita Pupa ¿Si? Eso no me lo esperaba ¿Si? 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 ¿Un nojarito? ¿Un nojarito de cuántos metros? Oye, no unas llantas así ¿Si? Un nojarito para que me lleguen un metro Para que me lleguen aquí Un nojarito de un metro No, por perro Un nojarito de un metro Por aquí un metro Pude ganar un nojarito yo Como que es una rueda Como que es una manguera ¿Si? ¿Estás serio? ¿Cuánto tiempo crees que me tardo madre En terminar eso? ¿Que falta? Digo yo no Media hora No, menos Quince Si con el roro rápido Ya a ver Ah pues Ajá Pobre que 21 horas Tierra mojada yo Ya voy a mojar ya Como que son De los pollos Pollo mojado en cubadores Jejeje Ah no hombre Si No hombre Aquí te encontraste pintando este va Si 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 Como se ve allá Para la montaña De la montaña De la montaña Allí va Ya hemos ido allá Donde está la antena va Ya hemos pasado Ya hemos pasado ahí Ya hemos pasado ahí Ya estuvo eh Ya estuvo eh Y el tanque va Si estuvo Si ahí ya fuimos ya Si eso Ahora le falta este rumbo Si Ya fueron este rumbo también Adelante la yegua Si Ya hemos andado por ahí Ya hemos andado por ahí Ya no 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 Quiero ver aquí La linda va Si Voy a prepararla La pintura La pintura Espérate quieta Me va a tocar ahí No toques ¿Verdad? Fíjate que Esta pintura me va a abundar bastante Fíjate Va a agacharte para que no vaya a chorrear ¿No? Va a agacharte para que no te vaya a chorrear No No Es que calculadito lo llevo ¿Y qué nos contaste? ¿Eh? ¿Qué nos contaste? Si No más suave Todas las cosas Todo bien ¿Estaba tranquilo? Si Estaba todo calmado Siempre hay Si Siempre hay Suave Con la vida Está bueno Ahí siempre he estado Siempre 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 Buscándole La forma Siempre 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 Saliendo Saliendo A subir al cuerpo Siempre Saliendo A subir al cuerpo A los montes ¿Eh? Seguido Va al parque Las Palomas No Al monte También allá Miguel Las Palomas De Castilla Vente Vente Catedral ¿Vas ahí Al parque Guzmambocu? Sí Estos días Echame unos tacos Sí Sí En los tacos Voy allí Sí Esto de la pintura Tiene que ser bien ordenado Uno Porque si no Porque si no Se te haga pelotas Hace un desastre Rápido No sirve Ya Un despezo No le echas nada más No es que el muchacho Allá donde le pregunté Me dijo que no Que a esta pintura no se le mezclaba nada Ah Por eso es que es de ayer Bien rápido Mira aquí voy a hacer una muestra Voy a hacer una muestra ¿Eh? Voy a hacer una muestra aquí Mira que rápido Con el rollo Rápido Eh Con el rollo Eh Rápido Con ese rollo Con ese rollo rápido Vente Que rapidito Con el rollo Rápido La está pasando Rápido 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 este trabajito este allá abunda este trabajo abunda allá en los USA si es el trabajo si te acordás al amigo que le ayudamos a pintar aquí ah si va si sin duda es negra esta es pintura negra ay pero que idiota pintura negra si rojo teja esta vez que es negro vamos a ver los colores rojo teja rojo este es negro di que lo ve si de mi dios negra la estoy viendo de pintura negra la estoy viendo haces otro chiste como ese y te vas de aquí y de pintura negra eh por eso ya ya les vamos a mostrar como va a quedar ya después el rapero el músico bueno y nunca fuiste a hacer un señor pedía buscado no 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 sekel ah hechiza que la corra pero de palo que está lleno pero no knit Tiene el freno, pero tiene el carajo de palo que está ahí. ¿No tiene? Tiene el carajo que no le veo el palo ahí. Sí. Yo no le veo el carajo de palo. Viene un moto. Voy a apartar esto. ¿Hm? Viene un moto. Pero había espacio. Pero bien este espacio tiene. Ahí se partió. No, es de lo que le estoy diciendo yo, que no había necesidad de tocarlo. Venite. No, es que por el moto no iba a aplastar. No. No. Otro cambio a la caja de mamá Janto. Apartate, mire bien el mototec de vuelta. Apartate. Apartate. Siempre es un gasto, la madre. Sí, hombre. La pintura. Más que ahorita cara la pintura. Y la vida no es así. La vida es complicada. La vida es un puñetazo. Por eso, hay que cuidarlo y respetarlo. Hay que respetarlo y respetarlo. Hay que respetarlo y respetarlo. Sí, respetarlo. Vamos a enfocar el puñetazo de cuartito de aire para poner el coche. Ya lo voy a terminar. Ya lo he dejado de hacer el puñetazo para que lo descargue. No está grabando. Ya voy a ver. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Y va a terminar. Va. 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 Va que el balcón, el balcóncito no es negro que sea pintado. No. Es de otro color va. Es como color gris. No. No. No he pintado. No. Ah, que gris los dos están viendo la puerta. En la ventana también. Sí. Allá donde nosotros, nunca se logró pintar. Ni adentro no pintaron. No. Solo ese pedacito, pero yo ya no tengo pintura para pintar afuera. Está bonito ese color. Va pues, voy a seguir en otro video entonces. Cuando ya esté finalizado toda la pintura ya. Ya saben amigos, siempre dejen manito arriba y suscríbanse al canal. Dejen un comentario también.